hola te saluda el ex blanco en este momento nos encontramos en el parque de la colonia mira el valle haciendo un recorrido así que ha sido una solicitud de un suscriptor pueden verlo acá empecemos en este instante este vídeo para cumplir lo solicitado por el suscriptor veamos bueno vamos a empezar desde este punto en la que se conoce como paseo mira el valle y básicamente es esta calle que se ve acá que viene del boulevard constitución hasta la prolongación de la 75 avenida norte pero básicamente aquí en este punto para la ruta 26 y es lo que vamos a hacer en este instante caminar hacia la zona del parque de la colonia de ver el valle como ya lo ha mencionado esto es una un requerimiento de el usuario jose henry así que vamos caminando desde este punto para ver ese parque de la colonia respectiva es un recorrido muy breve y eso también es un digamos un vídeo relativamente breve porque estamos muy cerca vamos a ver cómo ha cambiado la zona y como esa petición de este usuario pues él quiere saber cómo ha cambiado la zona de acá de la colonia mira el valle en los últimos años entendería que él pues vivió por acá o algo así entonces toda esta calle es el paseo mira el valle ya vamos a llegar a la calle o digamos al cruce donde hay que doblar a mano derecha ese parque pues yo medio tengo la referencia porque en algún momento el grupo de emprendedores al que pertenecía mi esposa pues vino a ser una una digamos un evento emprendedor en ese parque ya hace algún tiempo así que como les digo no me no me es como tan desconocido yo vivo por la zona pero nunca he llegado hasta este punto no tengo por qué digo no conozco a nadie por acá ni nada similar así que vemos los condominios que se llama condominio miralvalle lugares con negocios y obviamente la nomenclatura debería renovarse pero entiendo que esta calle se llama estocolmo y aquí hay un detalle aquí hay vigilancia si nos permiten pasar vamos a ver el parque si no pues aquí termina el recorrido vamos a ver se puede ver el parque a filmarlo a filmar el parque es de un canal de youtube me pidieron que viniera a filmar el parque para ver todo como también es Matters si en algún comprobante ingresa al parque ba 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 ba一直 pues como lo acaban de ver me han pedido la identificación para entrar aquí a la zona lo cual obviamente es más como es por seguridad claro está así que pues ahí José Henry pues el detalle es que antes aquí se podía pasar sin ningún problema no había pluma pero obviamente los tiempos de la inseguridad de hace algunos años pues permearon sobre esto y ahora digamos que es un tanto redundante pero hay que seguir las reglas y si no pues como les dije si me hubieran detenido ahí hasta ahí hubiera llegado mi digamos mi encomienda pero aquí estamos en el parque de la colonia Miralvalle que es un encargo que me han hecho a mí que venga a ver cómo es la cosa como ya lo mencionaba este es un recorrido muy corto donde vamos a ver unos detalles de este recorrido esto creo que es una ardilla o no sé qué es una ardilla supongo que desde otra perspectiva se tendrá para ver pues es una cancha y aquí está pues la placa conmemorativa dice que el 22 de enero enero 22 ahora dos años la alcaldía remodeló estas canchas y en efecto pues se ve bastante tranquilo esta es una cancha de mini fútbol y esta es una de básquet se ve bastante digamos conservada porque no han roto las pues también las canastas también se ve que la luminaria es solar y lo que me decía pues el que pedía este este digamos este visita es que esta cancha estaba situada a la par de la quebrada básicamente si ahí está la quebrada y a este lado digamos al poniente hay un bosque obviamente una zona arbolada pues sería más bien el término que habría que decir y las personas aprovechan para hacer sus ejercicios como les digo este va a ser un recorrido corto que gracias a los vigilantes que me dieron acceso pues ya este es un nivel donde vemos la zona arbolada personas paseando, haciendo ejercicio, paseando a sus perros y se ve también que hay mantenimiento porque han acumulado la basura alrededor de los árboles lo cual indica que hay servicio de mantenimiento del parque vamos a hacer un paneo de acá de cómo se mira el sol entre los árboles les puedo comentar que es muy fresco y obviamente pues se ve que han conservado la vegetación porque son árboles muy altos y vamos a, digamos este es el segundo nivel y el tercer nivel del parque está destinado a juegos infantiles obviamente no hay muchos niños usándolos y se ven en que en un relativo estado de conservación entonces en este lugar hará algunos meses, bueno, quizás años hubo un evento emprendedor pero sí se ve que es una colonia bastante tranquila sola podríamos decir o sea, qué es lo más que hay que hay cuatro personas en el parque cinco incluyéndome y vamos a un cuarto nivel donde pues es una especie de salón de osos múltiples creería yo pues este es el parque de la colonia Miralvalle pues ahí supongo que hay empleados que son los que mantienen por acá el área todo muy arbolado un salón de osos múltiples o salón comunitario como pudieran llamarlo entonces ya haciendo una recapitulación como la calle Estocolmo que me parece que es la que viene corriendo a la par es inclinada este parque tiene cuatro niveles en uno encontramos un salón comunitario en otro encontramos juegos infantiles en el siguiente hay un pequeño bosque y en el último son canchas así que básicamente este es el recorrido que he hecho por acá ya aquí en medio de la naturaleza me despido de este pequeño recorrido que acabo de hacer mostrándoles el parque de la colonia Miralvalle en a petición de uno de los suscriptores del canal así que si ustedes tienen alguna otra petición para venir a lugares similares o cercanos digo cercanos porque yo soy mucho de de la zona poniente de San Salvador mexicano Sacamila Ayutuccepeque Centro Histórico y digamos ahí para que muestre lugares similares a este pues háganmelo saber y espero que esto sea pues más que suficiente para el que hizo la petición por el momento me despido deseándoles lo mejor en este día nos vemos después Música 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 Gracias por ver el video.